El doble aguinaldo que viene transcurriendo en los últimos años ha generado un incremento en los costos laborales muy fuertes. Uno de los sectores que desde hace tres años vive un viacrucis con la llegada del doble aguinaldo es el empresariado privado. Mencionan que dejaron de contratar nuevo personal y en el peor de los casos tuvieron que cerrar algunas empresas. Otra de sus preocupaciones sin duda es la falta de oportunidad laboral para los nuevos profesionales a nivel nacional. Esto a mí me trae a preocupar en la estabilidad de las fuentes de trabajo. Es decir, yo estoy muy preocupado personalmente sobre las fuentes de trabajo de todos los funcionarios. Y como política pública no es un buen instrumento para implementar los sueldos de toda la sociedad. Porque solo el 25% de toda la población que trabaja recibe el incremento de segundo aguinaldo. Pero volviendo al punto de mi preocupación sobre la estabilidad laboral. Hay 200 mil nuevos estudiantes que ingresan al mercado laboral cada año. El trabajo de la juventud es muy preocupante. El trabajo también de empresas con mayor años de antigüedad se vuelve importante por el alto costo. Yo estoy preocupado por la situación que esto puede generar, de seguir incrementando los costos laborales. La cantidad de empresas que cerraron es alta y la baja venta de estos ha provocado sin duda ver al doble aguinaldo como un juego de ruleta para el obrero. Bien opta por el segundo aguinaldo y la posibilidad de su despido al próximo año. O no gozar de este beneficio, pero estar seguro de que continuará con su fuente laboral. Yo hablo con los empresarios todos los días, casi, y les hago una pregunta. ¿Cómo les está yendo sus ventas? Y lo que he escuchado hace cuatro meses versus lo que he escuchado hoy día, la diferencia es dramática. Sus ventas han caído, lo sienten mucho en estos últimos tres meses, y es preocupante lo que está ocurriendo en nuestra economía. Yo creo que todo decreto se puede evaluar y se puede ajustar. Yo creo que el decreto del doble aguinaldo tiene varias debilidades que lo hemos comentado muchas veces en los medios de comunicación. Ahora ajustar va a ser difícil porque ya estamos casi a pocos días de determinar el porcentaje. Pero esto ya, especialmente en la coyuntura de una desalegización, de una reducción en el crecimiento económico, es muy peligroso continuar con esta política. Hay que reevaluarla. Pero por lo que los funcionarios o los empresarios me comentan, está bajando un 25, 30% o 50%. Lo están sintiendo fuertemente. Hay algunas empresas que me dicen que ha bajado más del 50%. Lo cierto es que el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, Enrique García, afirmó que Bolivia no está en crisis, ya que tener 14 o 15 mil millones de reservas es un claro ejemplo de que no es una crisis. Tomando en cuenta que a su vez estudios revelan que Bolivia es el país con mayor crecimiento económico de la región, no es un parámetro real de divisar un doble aguinaldo, ya que el desarrollo puede ser de un 4,4%, y aún así seríamos el país mejor proyectado asumiendo que el resto de vecinos no creció y otros tantos decrecieron en su economía. Días separan un sueño que puede o no hacerse realidad, gozar por cuarta ocasión consecutiva del esfuerzo por Bolivia.